Buenos días. La Comisión Permanente de Derechos Humanos el día de hoy quiere hacer del conocimiento general que en los dos días pasados, jueves y miércoles de esta semana, han venido familiares de los presos políticos que se encuentran en la Galería 16 y 17 del Sistema Penitenciario de la Modelo. Queremos hacer del conocimiento de que se están realizando traslados de privados de libertad por cuestiones políticas a celdas comunes. Tenemos conocimiento que hubo por lo menos 15 privados de libertad que fueron trasladados a una celda multiusos que ellos así los familiares nos los manifestaron, donde prácticamente ya no están con el resto de los presos políticos y que fueron extraídos de estas celdas y pasados a celdas comunes. ¿Cuántos presos son? Nosotros ahorita tenemos conocimiento de 15 y eso fue porque los familiares vinieron a poner la denuncia, ¿verdad? Nosotros no tenemos exactamente la certeza hasta que estas personas tengan una visita especial, pero esto fue informado por el mismo jefe del Sistema Penitenciario, donde les manifestaron cuando ellos estaban dejando paquetería o comida, de que lamentablemente su familiar había sido trasladado a celdas de multiusos. ¿Qué significa? Realmente nosotros no sabemos cuál será el objetivo, podría ser, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento ya creando una teoría, de que justamente tal vez puede ser de que quieran transponerlos como unos privados de libertad de delitos comunes. Podrían ser estas las circunstancias y la situación. Recordemos que la lista que se tiene por parte del Estado y la lista que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Presos Políticos, varía. Y esto podría ser una situación bastante sensible donde nosotros, como derechos humanos y también la población en general, tiene que tener conocimiento y poner observación en estas circunstancias. ¿Esto podría ser una estrategia a propósito de la visita de Chum Roja Internacional donde se habla de una inspección también a los sistemas penitenciarios? Podría ser una estrategia, efectivamente. Realmente las razones por las cuales el Estado está trasladando a presos políticos, a las celdas comunes, nosotros no tenemos conocimiento. Pero sí es importante que den una explicación acerca de cuáles son las circunstancias del cambio que se está realizando. Esto no es la primera vez y quiero ser clara. Nosotros tenemos conocimiento que desde diciembre del año pasado se están haciendo movimientos de la Galería 16 y 17 para las celdas comunes. En este caso tenemos a varios privados de libertad, por ejemplo, Alexander Conde, que desde diciembre fue trasladado, y lo digo porque fue en diciembre que él se trasladó de la celda 16 a las celdas comunes. Y así otros presos, una cantidad de presos políticos que están siendo trasladados desde diciembre a esta fecha. Pero este es el mayor movimiento que nosotros tenemos conocimiento, que son 15 privados de libertad hasta el momento que están siendo trasladados a unas celdas multiuso. ¿Cuántos están siendo detenidos entre los 15? ¿Hay algunos que han figurado en la que esta? ¿Por qué no los han conocido? Bueno, sí, existen, por ejemplo, privados de libertad que están de Ginotepe, de Carazo, y existen algunos que se han, que los hechos se circunscriben en la parte de Masaya, de Monimbó. Habló de 15, pero que ahí desde diciembre hay movimiento. ¿Cuántos en total posiblemente estén ahorita en seguridad? Yo particularmente conozco de este movimiento porque soy la persona que lleva la causa directamente, que es el caso de Darío, donde los cuatro que están siendo procesados fueron trasladados. Y de hecho las familiares estaban exaltados que por qué estaba sucediendo este cambio que se dio de las celdas de presos políticos a las comunes. Sin embargo, me extraña la situación porque de un momento en esta semana se trasladan a 15 de un solo. O sea, antes lo estaban haciendo de manera muy particular tres, dos personas que podría ser hasta justificable, pero ya cuando estamos hablando de 15 privados de libertad es necesario saber cuál es la razón real porque el Estado está haciendo este traslado de las celdas de privados de libertad por cuestiones políticas a celdas comunes. ¿Pero cuánto aproximadamente se podría hablar en total? Además de estos 15, ¿cuánto más? Aproximadamente 1.25, aproximadamente. Nosotros tenemos que tener realmente una certeza de cuántas son las personas que se encuentran en celdas comunes y creo que por responsabilidad de esa cifra pues debería de ser un poco más revisada. Las celdas multiusos son aquellas celdas que se utilizan para todo. O sea, como dice bien la palabra, son que donde están los ancianos, donde están personas que incluso hasta procesados que no están condenados justamente, están personas que han sido procesadas por delitos como droga, narcoactividad. O sea, como bien lo dice la palabra, son multiusos. Allí ponen a cualquiera. Lo que sí no sabemos es por qué el traslado de las galerías, de celdas, de donde están los prisioneros políticos, que es la 16, la 17, incluso la misma 300, a celdas comunes.